Se me estaba rajando cuando hablaba anteriormente Ahí se viene Funes Mori, atravesando la línea central Cuidado, sigue atacando a Argentina Limpiecito, dice el juez Se viene el champiñón A ver, champiñón, va a inventar el champiñón cuadrado Dos hombres a la marca, los dejo ahí Se viene cuadrado, cubriendo la pelota, tiene que retroceder un poquito Toca Colombia, tranquilo, y se viene James Jugando por la derecha, a ver, Santi Arias Levanta la mirada, por el sector derecha Está esperando por la obra, sigue tocando hacia medio Esto va a ser bueno, se viene James Alguien que le ayude, James Alguien que le ayude, James, rebotado Esa pelota en la Génova, para meter el centro A ver que esto va a ser bueno, un centro Señora, sí, señora Ahí está, que lateral para Colombia, poquito, poquito, nos vamos acercando Chancho Si, avanzamos, si usted pregunta por qué No venía nadie por ahí, es porque seguramente Álvarez Balanta dentro del plan original, es no salir Es que ya vamos perdiendo Y muchas cosas se desorganizaron, nosotros teníamos A quién pasar, estaba clarísimo, no tenemos Juego Entonces la otra es que también, se supone que Deberíamos haber hecho marcas doblaje Y estamos metiendo un mundo de patas Y a la mayoría que metamos más patas, y hagamos más faltas Se lo vamos a hacer más fácil a Messi Por lo lado Y la otra es que se le marcaba antes de Chileno Estando un minuto para futurar el balón Esa pelada Porque ve que no le tiran la pelota, esa pelada natural A ver, hay un fuera de lugar A favor de Argentina, fuera de lugar Colpatria, fuera de lugar Colpatria Multibanca del grupo Escoteaba Es que mire, yo me acordaba de la época de Millonares Que no tenía absolutamente nada Y había un tipo que llamaba San Juanino Rector El San Juanino quedaba hasta las 7, 8 Ya sin luz, ya suspendido con una luciérnaga Ponía unas canecas en los ángulos Y la idea era meter el balón en las canecas Usted sabía que Millonares no hacía un carajo Pero que si el balón tenía una pelota Y así el tiro libre los vacunaba También le pasó con Alfoncito Cañón Jr. ¿Verdad? Puede que Argentina no juegue a nada Pero tiene Messi Tranquilo, lo veo como... Dios, chancho, tranquilo Yo si estoy nervioso hermano Porque en este momento nos estamos yendo del Mundial No, pero hay con qué Hay jugadores no Ahí saque la calor señoras y señores Vamos Colombia, vamos Colombia Vamos Colombia Uno para Argentina Cero para Colombia Es el marcador Ministerio de Defensa Integrante del ELN La vida se vive hoy Bueno señores Uno para Argentina Cero para Colombia Vamos con música Vamos con música Y ya volvemos a Easy Donde encuentras todo Para construir, decorar y remodelar Calle 175 Número 2213 Ya venimos y seguimos viviendo el partido Con más pasión y menos técnica Y desbloque el gol de Radio Artigo Pues sigamos modulando Sí que pasa, pero a mí me dicen que está terrible ¿Qué pasó? La modulación Pues yo lo tengo bien acá por el interno ¿Pero empezamos a modular? Sí, modulo ahí Modulo, modulo el cerdo El cerdo, el cerdo, el cerdo, el cerdo, el cerdo, el cerdo, el cerdo Argentino versus Colombia 1-0 gol de Messi Y esto está realmente grave porque no tenemos juego Hay preocupación Hay algunos hechos que se han acercado ¿Tienes algún número para llamarnos? Entonces... ¿El número es...? No sé qué vamos a hacer, niños ¡No sé qué vamos a hacer! ¡No sé qué vamos a hacer!